La Morocha La Morocha La Morocha ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Llegué. Viene corriendo de la otra punta. Bien, no solamente tengo a las hermanas terremotos, sino también a la madre y abuela por ahí en clase. Las espero el viernes a las 7, ¿no? Y a ustedes, yo tengo que seguir facturando.